Hola, yo soy Agner, soy el informático de Microsoft TV. El señor Marco Pález Nieto, de sus abuelos, me encargó que les enseñara algo de computación. Hoy, veremos cómo instalar programas cuando no tienen una lectora de CD. Será muy fácil, amigos. Será muy fácil. ¡Vamos allá! Bueno, amigos, resulta que tenemos este caso. Tengo mi laptop de las nuevas y no trae lector de CD o de DVD o Blu-ray. Entonces, ¿qué hacemos? Algo muy fácil, algo muy fácil. Vamos a conseguir la imagen del programa que requerimos. Una imagen es una extensión .ISO generalmente o IMG. Así, podemos utilizar un programa o instalarlo. Aquí en la pantalla tengo el UltraISO ya instalado. Si necesitan que les haga un tutorial de cómo instalarlo, pues me comentan ahí en los comentarios. Y tengo dos imágenes ISO. Cuando está instalado el UltraISO, el icono cambia automáticamente, como generalmente pasa en Windows. Entonces, la diferencia cuando está instalado el UltraISO, es que el darle al botón derecho a una imagen ISO, aparece un nuevo menú de UltraISO. Aquí lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, digamos que queremos instalar este programa, el KeyWalk Studio. Tenemos la imagen. Ok. Damos el botón derecho. Damos en la opción UltraISO. Y le ponemos esto que dice aquí, Mount to Drive F. Si podemos ver en nuestro equipo, tenemos la unidad C, la unidad E, la unidad G y la unidad F, como si fuera de un CD, pero mi computadora no tiene un CD. Esto se le llama una unidad virtual. Entonces, háganle cuenta, que tienen una unidad de CD, pero no la tienen. Ok. Vamos. Entonces, en esta unidad virtual, al hacer esto, UltraISO, montada en Rey F, es como si metiéramos el CD en el lector de CDs. En este caso, se va a meter el CD virtual en la unidad virtual. Hagámoslo. Como podrían ver, la unidad de F, ya cambió su etiqueta de nombre. Y si damos clic, ya tiene el programa de KeyWalk adentro. Y ya podemos instalarlo como si fuera un programa cualquiera. Mire. Ejeputamos. Y me pide, que le vaya dando lo usual en una instalación. Next, 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 next. Como hace todo experto de informática, next, next, hasta que diga finish. Ja, ja, ja. Ok, vamos a probar con el otro, con el otro programa, para que vean que no nos engaño. Algo importante. Cuando acaban de utilizar la unidad virtual, es necesario que la desmonten, o sea, que saquen el CD. Y, miren, es el mismo paso a la inversa. Se van a la unidad, botón derecho, ultra ISO, y le ponen eje, que es eje. Ok. Entonces ahí lo que están haciendo es sacando el CD virtual de la unidad virtual. Si se fijan, ya no está. Ya no tiene la etiqueta de que estaba el otro disco adentro. Vamos a probar con otra unidad virtual. Ahí está, la Corel Legend. Vamos botón derecho. Ultra ISO. Montar en la unidad de F. Aquí me están dando montar en la unidad de F. Porque mis unidades C, E, G, ya están ocupadas. Entonces agarra la unidad, la que sigue, la que le sigue, ¿no? Entonces vamos a montar la unidad de F. Entonces al montar, dar clic aquí. Ya tenemos el programa ejecutado, o el disco virtual metido en nuestra unidad virtual. Entonces ya podemos agarrar el Autoroom, o según el programa, la aplicación, digo, el archivo que se ejecute para instalar. En este caso es un Autoroom. Entonces, como verán, este Corel es muy original y trae todos los Corel que hay en el mundo entero. ¿Para qué más nos sirve el Ultra ISO? Por ejemplo, aquí hay veces que necesitamos un archivo adentro de un activador o un parche. De aquí pueden copiar sus archivos a la PC. Copiar y pegar, como si fuera un disco cualquiera. Entonces, este Ultra ISO es muy útil. Porque no necesitamos andar cargando nuestro monchazote de discos de nuestros programas que necesitamos. Incluso, las películas, si las consiguen en ISO o en IMG. Pueden ejecutarlas desde aquí en el reproductor de Media Player. Hay otros programas para leer unidades virtuales. Tenemos también el Daemon. Que está muy bueno también. Pero yo me acomodo más con este. Y yo les recomendaría este porque está ligero. Y es muy sencillo, la verdad. Entonces, igual. Vamos a repasar los pasos nuevamente, ¿ok? Tenemos este archivo ISO. Entonces, paso uno. Pues tenemos instalado el Ultra ISO, ¿no? Paso dos. Llamamos al botón derecho. Y seleccionamos montar en la unidad F. Ok. Paso tres. Abrimos nuestra unidad F. Y ejecutamos el programa de instalación. O copiamos los archivos que se tengan que instalar. Ok. Ya que terminamos de instalar todo eso. Damos botón derecho en la unidad que se... En la unidad virtual. Ultra ISO. Y... Ejecutar. Entonces, aquí ya no va a tener nada en la unidad F. Si notaron algo, voy a montar este programa, el Corel. Voy a montarlo. ¡Yuuh! Cuando das botón derecho en la unidad virtual y Ultra ISO, opción Ultra ISO. Se ve una opción que es Autoplay. Que es como cuando metes un CD y se ejecuta solo. Le pueden dar. Pero no se los aconseje. Porque como en este caso, no siempre funciona. Entonces, mejor lo hacemos con el archivo ejecutable para instalar un programa. Ok. Entonces, Ultra ISO. Y desmontamos. Ok. Ahora vamos a abrir el Ultra ISO. Para ver que imágenes soporta. Ok. Aquí podemos ver. La vamos a dar a abrir. Y el Ultra ISO soporta imágenes ISO, ISZ, BIM, Q, NRG, MDF. Miren. Es una lista muy grande de imágenes que soporta. Las más comunes son ISO. Son... MDS, MDF, IMG y NRG. Que es lo del de enero. Entonces, este programa es muy útil. Miren. Aquí pueden ver. Que tengo todos mis programas. Que los tengo originales. Pero hice una unidad. Una unidad ISO virtual. Ok. Si quieren saber cómo hacer un programa. O un disco físico. Un disco ISO. Comenten. Y lo haremos en la próxima ocasión. Espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos. Ya corten. Porque me voy a escribir un grano. Hola. Soy Angler. Si les gustó el video. Suscribanse aquí. A Marcos Art TV. Y pongan la manita arriba. Adiós. No me voy a escribir un reclam. Gracias.